Río, a un balón de José Carlos de Jesus de Almeida, de 45 años, fue atingido por una bala perdida, na noche de esta sexta feira, durante un tiroteo entre policías y bandidos, en manguenjos, en la zona norte de Río. Segundo la cunidad de vítima, que prefería no se identificar, Carlos estaba llegando en casa, como sobrino de 8 años y a 5, cuando comenzó el confronto. El ambulante fue que no me dio fuego cruzado y acabó baleado no peito. El morro no ha orado caso a que su número es en saída, próximo a Avenida dos Democráticos, donde hay una vía de moradores, a mayoría de misma familia. Acuñada de un ambulante presencia o incidente. Segundo la testemunia, cuando comenzó a más tiros, ella estaba en casa y que rúpera retoradas creencias de caro. Carlos, no entiendo, fue atingido y en adentro de vico. La testemunia dice que no sabe el motivo de tiroteo.José Carlos era casado y tribunal ha venido en cuyosca, de posto 6, no pria de Copacabana. El de Chimulher y Duofilos, una menina de 5 y un menino de 9 años. Omevele, que no estaba con José Carlos no momento en que el fue baleado, ainda no sabía de morir de peyote as 22 horas de esta sexta. A familia, segundo acuñada, estaba a base de comandos cuando el fue baleado, a policía fue a hombre, y nos fecamos aquí, como corpu, con tu testemunia, que acusapiam pelo crime. Após amor de um volante, amigos y parents de carlinos, como y conocido, fecaram avenida democráticos y ascenderam velas. Numa homenagem a vidima. O aplicativo onde tem tiroteo de volgium video dessa manifestación. A policía militar ainda no se pronunció sobre o acuñado.